Ok, vamos a ponernos en orden como empezamos. Bueno, mis amigos, ahora sí, abrimos las votaciones en telemundopr.com. Desde su celular, entra ahora mismo a telemundopr.com y va a votar por su favorito. Por aquí tengo a Gabriela, Gabriela, que voten por ti. Claro. Muy bien, por aquí tengo a Samir, Samir, que voten por ti, dile algo. Por supuesto. Muy bien, por aquí tengo a Yaiselis, Yaiselis, ¿quién va a ganar? Pues no sé, el que haya cantado mejor o el que tenga el mejor talento. ¿Y van a votar por ti? ¿Quieren que voten por ti? Claro. ¿Quieren que voten por ti? Que voten por mí. Claro que sí, muy bien. Y por aquí tengo a Sergio. Sergio, que voten por ti, que entren a telemundopr.com. Pues claro. Seguro que sí. Y por aquí tengo a Angélica. Angélica, ¿qué le dices a todos tus fans? Que voten por mí, ¿cómo no? Claro que sí. Y por aquí tengo a Mileika. Mileika, ¿tú todavía estás aquí en los ojitos a Guau? Dile que voten por ti, Mileika, dile. Dile que voten por mí. Claro que sí. Y por aquí tengo a Prismarí. Prismarí, ¿qué le tienes que decir a nuestra gente? Bueno, que entren a Telemundo, a la página. Telemundopr.com. Eso. Y que voten por Prismarí. Y que nada, que gana el mejor y que le desea éxito a lo mejor. Muy bien. Y Lucía, ¿está por aquí? Lucía, ¿qué le tienes que decir al público? Pues que entren a Telemundopr.com, que voten por mí y pues que se dé lo que yo quiera. Ya tengo los premios por aquí, tengo las premiaciones. Ya mismito sabremos, señoras y señores. No se mueva nadie. Vamos a saber, nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Esto es la final de Súper Talentos.